Música Así que buenos días a usted, verdad, y a los de Canal Multivisión, buenos días a todo Chiquimulía, Santa Rosa, verdad, es un gusto de estar acá nuevamente, verdad, mi nombre es Irma Samayoa. Coméntenos los productos que tiene a la venta. Bueno, la verdad que tengo variedad de productos, como todos los años lo hago, verdad, tengo 15 años de venir acá con esta venta de ropa típica, conmemorando el día de la Virgen de Guadalupe, verdad, y siempre traiendo variedad de artesanía, ropa típica para niños, para hombres, camisas para hombres y blusas para mujeres. ¿Desde qué día está usted aquí y hasta cuándo va a estar por ese lugar? Fíjese que siempre venimos desde el 27 o 28 de noviembre para el 12 de diciembre. ¿Los productos que usted tiene, en qué precios oscilan? Fíjese que hay variedad de precios, desde el sencillito hasta el más finito. ¿Ya han venido las personas a buscarle por acá? Sí, gracias a Dios nosotros, verdad, es un producto de que desde que estamos acá empezamos a vender. ¿Y desde dónde trae usted esos productos? Fíjese que hay variedad de ropa que hay desde el Quiché, desde Santiago Atitlán, desde Chichicastenango, y hay de varios lugares, verdad, ropa típica de varios lugares. ¿En qué horario atiende usted al público? Le estamos atendiendo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Por ejemplo, los trajecitos para bebés, a veces, de brazos, ¿en qué precio están? ¿Y tiene para mujeres y para hombres? Exacto, sí, o sea, de que póngale el traje de manta de bebé, verdad, oscila entre los 65 quetzales, hay traje rojo de Santiago Atitlán, 75, y así va variando el precio según el tamaño del niño. Y la niña. El traje también tiene los accesorios, kites. Exacto, también tenemos todos los accesorios que incluye el traje de niño y de niña, kites, sombreros y tambores, todo eso, verdad. También tiene imágenes para el nacimiento, por lo que vemos. Exacto, también traemos artesanía, verdad, que incluye misterios de nacimiento, verdad, que es para Navidad, y virgencitas, y variedad de cositas artesanales. ¿Cómo se siente con la aceptación que le dan los clientes al venir por el lugar? Es buena aceptación, verdad, porque toda mi familia vive acá, verdad, y sí que un saludo a todas mis familias, verdad, y amigos y vecinos, y todo acá Chiquimulía. ¿Una invitación para que se acerquen por acá y a que usted tenga el producto que ellos necesiten? Ahí sí de que una invitación para todo el pueblo de Chiquimulía, todas las aldeas, verdad, Guazacapanta, Sisco, que ya estamos acá, verdad, instalados, y los esperamos, si desean algún accesorio, un complemento, ya lo tenemos.